¡Familia Viajera! ¿Cómo están? Hoy los saludo desde Punta de Mita, en la Riviera Nayarit. El trabajo, la casa, los madruguetes, las desveladas, las ocupaciones, las preocupaciones, todo eso hace que vayamos acumulando estrés día con día. Y para eso el mejor remedio sin duda alguna es escaparse a un lugar paradisíaco y ese es el tipo de viaje que estoy haciendo en esta ocasión. Punta de Mita es un paraíso que se encuentra en el estado de Nayarit. Es parte de la Riviera Nayarit y es el lugar que ha seducido a infinidad de viajeros que gustan de disfrutar de sus playas de arena suave y blanca, sus cálidas y transparentes aguas con oleaje suave y una incomparable tranquilidad. En esta ocasión me hospedo en Casa de Mita, que es un hotel boutique conocido. Con un concepto todo incluido, ideal para este tipo de viajes, pero también para una escapada en pareja. Para más detalles sobre este hotel, todos sus servicios y ubicación, les dejo un post en la descripción de este video. En este hotel son muy detallistas. Y entonces vamos a explorar juntos qué hay en esto que me dejaron aquí. Miren, bueno, esto es repelente, algunos sobrecitos es repelente. Hay, este es para anunciar que hay sandalias ahí en la recepción para quien las necesite. Hay también pantuflas y vamos a ver qué es esta bolsita. Bueno, miren, también me dejaron esta bolsita y vamos a ver qué hay aquí. Hay para los labios, para el contorno de ojos. Bueno, pues estas son amenidades que les dejan aquí a los huéspedes porque, como les comento, son muy, muy detallistas. Miren, el hotel tiene este espacio. Que es un saloncito muy privadito. Vean qué chulada. La maravilla de este lugar es que es un lugar para disfrutar del tequila, el mezcal y la raicilla. Los huéspedes pueden entrar con toda libertad y servirse lo que se les antoje. También si desean alguna degustación, pues la pueden organizar aquí en el hotel. Además de descansar, comer delicioso, hacer largas caminatas por la orilla de la playa y admirar los entrañables atardeceres, puedes visitar las poblaciones cercanas como Bucerías o Sayulita, realizar paseos en lancha, vivir el avistamiento de ballenas entre noviembre y marzo de cada año o visitar las famosas Islas Marietas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!